Sincronizas tus movimientos Cada gesto bien estudiado Y te sueltas los cabellos Todo está bien programado Con un gesto que provoque Te destapas algo el seno Tienes miedo que te toque Tu striptease es un estreno El echarpe de tu madre Mira lo que bien te está Y tal vez te lo ha prestado O tal vez nada sabrá Tu camisa se desliza Y podrá caer quizás Pero dices ahora basta No está bien que veas más Con las manos Tú te tapas Y al mirarte Me estremezco No hay duda Que me amas Pero yo No lo merezco Con risitas Y escaseos Vas jugando Vas jugando Al escondite Al fingir Que no te veo Solo logro Que me excite El echarpe de tu madre Mira lo que bien te está Y el secreto que tenemos Nunca nadie lo sabrá Dulcemente yo te miro Y me hace enterrecer Cuando dices Cuando dices Como un frío Nunca más Lo puedo hacer Dulcemente yo te miro Y me hace enterrecer Y me hace enterrecer Cuando dices Como un frío Nunca más Lo vuelvo A hacer